¿Qué es el parque 1 y el parque 2? Lo que es el ascenso y descenso seguro, tanto al parque 1, digamos el ingreso al parque 1 como al parque 2. Bien, ingeniero José Luis Sánchez, entonces algo para aportar desde la mirada técnica, la difícil como digo siempre yo. No, se está haciendo una base de suelo cemento del lado del parque 2, el parque 1 ya está consolidado desde hace muchos años y bueno, se va a hacer una terminación con mejorado calcario, con piedra, granítica, calcaria, un mejorado para que no tengamos problemas con el tema tierra y quede consolidado el ingreso para justamente, como dijo la Intendenta, poder ingresar y salir en forma normal y sin peligro de ambos parques. Bien, saludamos también a Marcelo Conio, Secretario de Producción y Empleo. Marcelo, buen día. ¿Con respecto más allá de esto que explicaron de esta obra, se avecinan cosas nuevas en materia de infraestructura? Sí, bueno, esto es fundamental porque, como decían, el descenso y ascenso con seguridad es necesario. Es un reclamo que, la verdad, es una responsabilidad que nos estamos tomando, que la verdad lo debería ser de estabilidad nacional. No solo la calzada está rota, sino las banquinas, están muy poco consolidadas. Así que, bueno, hemos tomado las cosas que no se hacen cargo los demás, siempre nos tenemos que terminar haciendo cargo desde el municipio y la verdad que, pero bueno, lo estamos haciendo por una cuestión de seguridad. Es necesario esto para seguir con las obras, porque también para hacer una calle necesitamos ingresos y egresos de camiones constantes al parque, bueno, al parque 2 y también al parque 1. Y lo necesitamos. Dentro de las obras que estamos trabajando, bueno, ya se ha consolidado un poco un caminito para las primeras, si vos ves un galpón atrás, ya se ha hecho como un mejorado para que puedan llegar. Próximamente va a estar empezando a trabajar esa fábrica. Hay otras que ya empiezan, van a empezar con movimientos de suelo, colocación de algunos elementos. Si bien la situación es difícil, económica, pero la verdad que, bueno, gracias a Dios, la gente que ha comprado en el parque, gente que realmente no lo compró especulativamente, lo compra para trabajar y lo poco que puede ir haciendo, lo van a ir haciendo. Es el compromiso que tenemos y nosotros el compromiso de acompañarlo del día 1, de todo lo que haga bien para el progreso del parque.